Hola, soy Juan Andrés, él es Alejandro, ella es Anabela y él es Juan David y somos parte del Comité Organizador de CIMMUN 2019. El modelo se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de febrero en las instalaciones de nuestro colegio, el Colegio de CIMMUN Bolívar. Contaremos con 11 comités, 8 en español y 3 en inglés. Y contaremos con Asamblea Nacional, Comité Presidencial de las Elecciones de 2013 en Venezuela y Wanted. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de arroba CIMMUN 2019 y contactarnos a nuestro correo sb2.cimmun.com. ¡Los esperamos!